La menopausia como tal es un día. Es el día que la mujer ha pasado 12 meses sin haber tenido su regla, su sangrado menstrual. Ese día que se cumplen 12 meses sin haber tenido el sangrado menstrual, ese día es tu menopausia. Todo lo anterior... O sea, es como un cumpleaños. Es como un cumpleaños. La edad promedio es 51 años y esto quiere decir que podemos estar empezando a tener síntomas desde los 40, desde los 35, como dijiste. Y los síntomas, la cartera de síntomas es enorme. O sea, hay 34 reconocidos, pero los ginecólogos están hablando hasta de 100 síntomas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo en el cuerpo de la mujer, todo el cuerpo... ...de naranja, David Kuznicki. ¿Eso es naranja o rojo? Terracota. Terracota. ¿Tú crees que yo sé que es el color terracota? Pero es uno de mis colores favoritos. Está apagado. ¿El mío? Ah, sí, fui yo, fui yo, lo siento. Porque yo no he tocado nada. Te estoy saboteando. David Kuznicki aquí está con nosotros. ¿Cómo estás, David? Bien, bien. Pero yo no, como vas a ver, que lo más que yo puedo decirte es el ladrillo. Bueno, sí, es lo mismo. Es más cerca a lo que yo tengo. Es uno de mis colores favoritos, en verdad. O sea, lo tienes enfrente tuyo casi cerca. O sea, un color parecido, pero parecido todos los días. Oye, y yo también tiene naranja. Oye, qué casualidad. Pero el estudio no es tan naranja. Es más, casi rojo, pero no es tan rojo. Es uno de mis colores favoritos. O sea, cuando uno siempre le metieron en la cabeza que el color, por ejemplo, amarillo o el color naranja son colores que a nadie le quedan bien, que colores más horribles que te hacen. O sea, honestamente, uno de mis colores favoritos para utilizar son los colores así, terracotas y naranjas, porque es spark tu creatividad. O sea, la gente no entiende el poder que tiene el color. Te iba a decir eso. Es una cosa impresionante. Yo sabía que yo vi una cosa de estas de arquitectura y diseño. Y a Tommy Hilfiger estaba enseñando su habitación en Nueva York. Esa casa era bien loquita. Entró a su... Toda esta gente tiene una oficina en su casa. Claro. Ese es el color que tiene. El color es el ladrillo. Todo. Entonces, arriba, todo es negro. El cielo raso. Todo es negro. Entonces, es Tommy Hilfiger. Así que consiguió el letrero original del New York Times en madera. Qué pretty. O sea, ahora de cuánto le costó. Y lo puso allá adentro. No, 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 es como mi humilde bolsita de gago que tengo en mi casa, que para mí es súper valiosa, que voy a arrancar por ahí, yo la compré, voy a arrancar el chetero del siglo, algo así, Chuzo, no, en verdad, en verdad, bueno, tenemos con nosotros para que pueda también conversar, tú no que hayas venido físicamente, habías estado todo siempre online, yo creo que te he visto, no, lo has visto online, exacto, tratamos dos o tres shows de hacer la entrevista online y fue un poquito desastroso, porque la conexión estaba fatal y me escuchaba como tres horas después, Sí, o sea, la tecnología es maravillosa y definitivamente ayudó a muchas cosas, uno puede tener entrevistas con gente en otro país, hay cosas maravillosas, pero no hay nada como las entrevistas, cuando todo el mundo me pregunta siempre, digo, es online, digo, mira, se puede hacer online, pero si puedes venir, es otro, si no lo hacemos, si la vamos a hacer online, mejor no lo hacemos, a menos que sea muy corta, O algo que en verdad la persona está en otro país, o sea, como que no puedes evitarlo, pues, pero, o que te enfermás, o que no vino la nada, o sea, cosas que realmente se salen de tu control, pero si puedes venir, y es una cuestión de que simplemente te da pereza, porque ha pasado, gente que, ay no, es que, después tengo que ir a otro lugar, ahí sí, en verdad, la experiencia es muy diferente, y que es, ha estado en programas míos anteriores en otros lugares, y es otra cosa, pero aquí siempre digo que es mejor, porque la luz natural es otra, es otro vibe. Yo ya no estoy en esa, o sea, le digo a la gente, venga, no, pero yo, venga, venga, porque cuando van a, porque cuando le dan cinco minutos en televisión, van, y los dejan esperando hora y media afuera, y van con gusto, esperando ahí en la antesala así, para que le den cinco minutos, y cuando es a la radio, yo tengo que mandarles un link, ¿no? Muy bien, aquí están saliendo temas internos. Sí, es verdad, o sea, no es menos. Declamando la importancia de la voz. Claro. Sí, no, y también. Es que no lo conocen. Hay mucha gente que se pone nerviosa, hay gente que se pone nerviosa, pero cuando vienen aquí, después pasan, entonces quieren ir, o sea, literalmente no se quieren ir, porque en verdad es otra experiencia, televisión es diferente. Sí, porque no tienes la presión de que nadie te está viendo, nadie te está, o sea, no tienes que, puedes gesticular y nadie, y no te vas a ver mal, no te vas a ver gordo, no te vas a ver esto, aquello, lo otro, entonces, es solamente aportar con la voz. Sí, y televisión en vivo es cosa seria, sí, televisión en vivo es cosa seria, a mí que me ha tocado hacer las dos cosas, yo siempre digo, sin pena, la radio me encanta, la radio es así en vivo, pero la televisión, prefiero, prefiero pregrabado. La vez que se nos cayó la grúa mientras yo estaba hablando. Sí, me acuerdo. Todo el mundo recogiendo al tipo y a la droga, y yo seguía hablando. Y tú, como que, como que, como que face, dije. Sí, 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 como si nada hubiera pasado, ta, 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 y todo uno mirándome, cara, porque no me moví, digo, alguien tiene que mantener la calma. Sí, 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 la gente no tiene por qué saberlo del otro lado de la pantalla, pero sí, hablando de colores es bien importante, la gente le ha tenido mucho miedo al color, yo siento que en muchas cosas hemos perdido, y otro día había un video que me sentí tan identificada, antes, no sé si por un tema de practicidad, por un tema de cómo el mundo ha cambiado, por un tema de budget o lo que sea, todas las cosas en cuanto a diseño tenían como un alma, o sea, tú entrabas a un banco y el banco era hermoso, ¿me explico? Los pisos de mármol y los ornamentos. La frase, parece un banco, era muy popular. Exacto, o entrabas a un elevador, y los elevadores eran espectaculares, o sea, con los, con carros, los carros, o sea, ahorita los carros más famosos es una cosa que parece un camión de basura, o sea, el Cybertruck parece un camión de basura. O sea, porquería. Es una cosa fea, I'm sorry, pero, pero los carros, pero, tú veías los carros de antes, y digo, era lo más normal para ellos, pero tú lo ves hoy en día y tú dices, oh my god, literalmente era piso de arte. Había arte en diseño. Exacto. Y aerodinámica, ahora no hay ni arte ni aerodinámica ni nada, porque son cajetas que venden. Son ladrillos con ruedas. Y son trampas de muertes, porque en su gran mayoría son, tienen medio centímetro de lata y plástico a los lados, y ahí como le pegues a, algo, algo que da a chicharra del carro. Exacto. Entonces, creo que hay como una onda, y digo, también con la rapidez, las tendencias, hay una onda en el último tiempo, después de pandemia, de, just make it your own. Y digo, si te gusta el minimalismo, cool, pero si no te gusta también, cool. O sea, puedes tener una, puedes tener una casa con el sign del New York Times o colorea, y en verdad tienes que hacer lo tuyo. O sea, tienes que tener alma, aunque sea un alma simple. O sea, no tiene que ser que, que gastes un montón de plato, que tengas la casa maximalista, pero, just, haz lo tuyo. Exacto. Que tú entres al lugar y tú dices que, esta persona vive aquí. Pero me ha pasado tantas veces que entro y digo, yo sé qué diseñador lo hizo. O sea, qué diseñador interior lo hizo, ¿no? ¿Quién vive ahí? Pero sí sé que el diseñador interior lo hizo, porque el diseñador puso su vibe, pero no está el vibe de la persona que vive ahí. Entonces, creo que tenemos que regresar un poquito a eso. Pero es que hemos perdido mucho darnos los permisos creativos. O sea, hemos perdido mucho ser creativos. Entonces, porque tenemos tantas opciones de hacerlo como el otro, como aquel, como este, como fulano, mengano, que no le ponemos nuestro toque porque no conocemos cuál es nuestro toque. Exacto. Y ahí tenemos una oportunidad de redescubrir muchas cosas y acercarnos a la creatividad. Sí, bueno, con nosotros está Jess Paso, que nos estuvo acompañando varias veces en los últimos años, hablando más que todo el tema también de creatividad. Pero Jess es una de esas personas que yo realmente me quito el sombrero. Tú tienes una capacidad de reinvención impresionante, de verdad. Es una de las personas que más, o sea, es impresionante. Sí, yo he hecho un montón de cosas. O sea, ahora, mirando para atrás, en hindsight, como dicen en inglés, yo he hecho un montón de cosas. Has tenido nueve vidas con esa misma mamá conmigo también. De eso has tenido como nueve vidas. Yo soy escorpio, entonces esa es la naturaleza escorpiónica, es eso, es transformarse. Y yo lo he vivido muchísimo. Sí, porque una cosa es poder hacer muchas cosas, que por lo menos creo que es lo que me ha pasado a mí, como que diversificar. Y otra cosa es como que borrar, digo, no se borra del todo, obviamente, porque tu esencia está ahí, pero es borrar y como que un nuevo capítulo. Y eso es impresionante. Es impresionante porque toma mucho de tu ser de poder como que bloquear y decir, no, este es el camino nuevo y aprender cosas nuevas, porque tú estudias mucho. O sea, no es como que tú dices, no es como que, ay, ya, sino que realmente... Ahora soy, estoy, ya. Sí, en ese caso somos muy millennials. O sea, esas nuevas generaciones que dicen, ni que leyeron ni que una frase, ya soy experta en coaching. No, ese no es el caso de Jess para nada. No, sí, se estudia bastante y cuando algo te apasiona, pues te puedes volcar a ello y lo estudias y me doy el permiso de transformarme y enfocarme en ese tema. Pero bueno, siempre hay una base en lo que haces, que es tu conocimiento, obviamente, en marketing. Sí. Que eso te ha ayudado a que puedas hablar y mercadear esos conceptos. Pero para que la gente que no te conoce o no recuerde haber escuchado, ¿quién es Jess Pasos? ¿Y cómo ha sido ese camino tuyo que va de la mano de la educación y la promoción y todo? Mira, yo, bueno, primero Jess Pasos es puertorriqueña. Llegué a Panamá hace creo que 17 años, por ahí va a ser el año que viene. Y yo vengo de trabajar comunicación para marketing, sobre todo para marcas deportivas. Eso me, estuve como más de 10 años enfocada en marcas deportivas. Y luego, después del nacimiento de mi tercera hija, me enfoqué en facilitar una metodología para la creatividad y la innovación que se llama Design Thinking. Y toda mi gestión profesional, pues estaba muy cerca de lo que es el Design Thinking. Pero a la vez, cuando mis hijas entraron en una edad ya escolar, yo venía con la idea de hacer homeschooling desde Puerto Rico, porque en Puerto Rico era bastante normal. Y en Estados Unidos, sí, 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 sí. En Estados Unidos se pronuncia que en Puerto Rico la gente es muy común hacer homeschooling. Sí, es bastante común hacer homeschooling. Y era algo como que yo siempre, siempre lo tuve como una opción. Entonces, cuando tuvimos una experiencia no tan buena en los primeros años de escuela de mi hija mayor, pues tomamos la decisión de hacer homeschooling. Y me di cuenta de que mucha gente quería hacer homeschooling, pero no sabía del tema. Y le daba mucha ansiedad y mucha miedo, claro. Exacto, le daba mucho miedo, mucha ansiedad. Entonces, ahí dije, bueno, pues aquí hay una oportunidad de educar a la gente en torno a esta alternativa. Entonces, pues hacía, o sea, hice comunicación deportiva, hice Design Thinking y ayudaba a muchos emprendedores con su proceso creativo de crear nuevos productos, nuevos servicios, de mercadear sus emprendimientos. Después hice educación en homeschooling. Después también tuve una, paralelamente tuve también una comunidad de mujeres que querían aprender más acerca de vino, que se llama Las Venus del Vino. También hice eso. He hecho coaching holístico y he facilitado círculos de mujeres. Y ahora estoy, hice dos certificaciones de coaching de menopausia. Porque yo estoy llegando, ya pasé de los 40, voy a cumplir 47. Y bueno, pues he sentido todos los cambios que esta transición conlleva. Y me di cuenta de que hay muchas mujeres que no saben nada de este tema. Nada de este tema. Que una vez cuando dije, no, porque estoy en perimenopausia. Alguien me dijo, pero ¿por qué te estás inventando palabras? Y yo, wow, wow, espérate. No me estoy inventando ninguna palabra. Ahora eso es una fase de la menopausia. Y me di cuenta ahí de que, wow, hay mucha, mucha gente que necesita informarse. Y es lo que siempre ha pasado. Cuando alguien necesita información y yo digo, espérate, pero si yo lo estudié y yo puedo conocer más. Y tú has estado como que, como un paso adelantado. Eso es lo que me parece súper interesante. Y bueno, eso es un tema como de misión de vida, pues. Porque al final del día, cuando Jess empezó, bueno, nosotros nos conocimos en Red Bull. Sí, sí, sí. Hace como 20 años. No, 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 no. La única razón que me di cuenta que no es porque ya mi hijo existía y mi hijo tiene 14, así que ahora ha sido 13, 14 años. Sí. Es la única razón que me di cuenta que no era hace 20 años, pero en verdad, casi. Sí, sí, sí. Y porque trabajaba en producción y nos conocimos ahí. Y después como que la vida nos reunió otra vez cuando estaba haciendo Design Thinking en Casa Nolita. Y la verdad es que en ese momento nadie conocía el concepto de Design Thinking, que uno no sé cómo se traduce español, diseño. Pensamiento de diseño. Pensamiento de diseño que es súper interesante y es más que todo para resolver problemas. Y la creatividad que funciona, básicamente, aprendí todos esos conceptos de jazz que la creatividad realmente se trata de eso. Funciona para todo. Es para resolver problemas. Exactamente. Y todo el mundo es creativo. Solamente que nos enseñaron que la creatividad solamente tiene que ver con el arte y tiene que ver con lo bonito. Y en verdad, no. O sea, la creatividad está en nuestro día a día. Desde encontrar la ruta más rápida para llegar aquí hasta cómo quieres hacer tu café esa mañana. Todo eso es creatividad. Exactamente. Y entonces te expande la mente porque al final todos somos seres creativos. Entonces, jazz empezó con eso y después el homeschooling. Y ahora... Sí, el homeschooling fue... Yo empecé a hacer homeschooling en 2018 porque la gente siempre me pregunta, ah, ¿tú hiciste homeschooling a partir de la pandemia? Y yo, no, yo lo hago desde antes. Y cuando surgió la pandemia, pues pude ayudar a muchas personas en ese proceso. Y muchas personas que a partir de la pandemia decidieron que no... Exactamente. Y los pude ayudar con cursos, con mentorías, con un montón de cosas que se hicieron en ese momento. Buenísimo. Y ahora, por tu propia experiencia, estos conceptos que... O sea, lo que a mí me parece súper interesante es también cómo está ligado al tema también de la creatividad. Sí. Porque, y ojo, a los hombres también le pasa de su manera. O sea, aquí vamos a hablar de mujeres porque somos mujeres, pero a los hombres también pasan por sus procesos hormonales que no... quizás no son iguales, obviamente, que las mujeres, pero también les pasa. Pero a mí lo que me parece súper interesante de lo que estás haciendo, porque yo no he llegado a los 40 todavía, pero me falta muy poquitito, pero tengo muchas amigas que sí. Y todas me decían, yo iba al doctor a hacerme mis exámenes normales, que te mandan a hacer de, ¿sabes? La mamografía o la... Pero nadie me preguntaba por mi sistema hormonal. Y estamos hablando de mujeres de 40, 41, 42, 43. Ninguna. Y estaban experimentando temas, por ejemplo, como yo le digo yo, como el ADHD. Pero me lo pago, digo, ¿qué pasa? Y es real. Yo literalmente hace 10 años me podía sentar y podía estar mis chiquillos gritando al lado mío y yo me concentraba ahí. Era como un túnel. Hoy en día eso no me pasa. Hoy en día eso no me pasa. Y puede ser por miles de razones, temas, lo que sea, pero dije, no, espérate, espérate. Aquí hay algo pasando, claramente el cuerpo va cambiando y no puedo concentrarme como me concentraba hace 10 años. Exactamente. O no tienes la misma energía, o me levanto cansada, cosas que no me pasaban hace 10 años. Entonces uno tiene que... Y entonces nadie te lo dice. Exacto. Ese es el gran problema. O sea, que las mujeres van al médico, le dicen, algo, yo sé que algo está mal. Algo está cambiando. Algo está pasando. Entonces le hacen toda la batería de estudios, de exámenes, de chequean colesterol, esto, aquello y el otro. Ah, no, está todo bien. Está en tu cabeza. Sí. No, debes estar cansada. O estresada. Claro. Claro, pero el problema es que, o sea, la edad promedio para la menopausia son 50 y, exacto. La edad promedio para la menopausia. Y vamos a, para entrar ya en tema, la menopausia como tal es un día. Es el día que la mujer ha pasado 12 meses sin haber tenido su regla, su sangrado menstrual. Ese día que se cumplen 12 meses sin haber tenido el sangrado menstrual, ese día es tu menopausia. Todo lo anterior. O sea, es como un cumpleaños. Es como un cumpleaños. Ah, mira. Es como un cumpleaños. No sabía. Es como un cumpleaños. Es muy importante que los hombres también lo sepan cuando tienen hermanas, parejas, primas, amigas. Sí, porque yo escucho a la gente decir, no, que mi mujer tiene la menopausia como si fuera una cosa larga, como un proceso mental. Lo que pasa es que hay varias etapas, ¿no? No, está el climaterio cuando empezamos a, cuando baja la cantidad, la producción de estrógeno, cuando empezamos a perder ya óvulos, eso es el climaterio. Entonces, entramos luego en la perimenopausia, que es el periodo anterior, peri significa anterior a la menopausia o cercano a la menopausia. Eso sí es un periodo de tiempo. Eso puede durar 10 años. Y puede empezar desde los 35 años. Eso puede empezar desde los 35 años en casos donde la menopausia se dé alrededor de los 45, 46, pero la edad promedio de la menopausia es 51 en Estados Unidos, en España, más o menos 51. Eso cambia según la región y según la genética. Sí, eso cambia según la etna. Interesante. ¿Cómo cambia eso? O sea, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? No te sabría decir la razón, pero se ha demostrado que en China, por ejemplo, o en los países asiáticos, del este asiático, la edad de la menopausia es más temprano. Interesante. En la mujer caucásica, la mujer es más o menos 51 años. Se parece al comportamiento de la lactosa. Exactamente. Exactamente. En las mujeres de ascendencia afro, también es más temprano la menopausia. Sabes, Debbie, que en América Latina somos más propensos a tener problemas con la lactosa. Intolerancia a la lactosa. Claro, que en Estados Unidos o en Inglaterra, por ejemplo. En Europa hay países donde casi nadie tiene intolerancia a la lactosa. En cambio, en Asia y en buena parte de América Latina, en Colombia, por ejemplo. Colombia, que le ponen queso al café. Más del 80% de los colombianos son intolerantes a la lactosa. Y eso depende mucho de la raza, mira. Sí, sí. Bueno, yo no soy intolerante a la lactosa. No, yo tampoco, pero conozco muchas de las lactosas. Y yo antes pensaba que era una cosa chic, pero no. Sí hay un fundamento científico real. Y tiene que ver también con la llegada de las vacas. Interesante. Que Cristóbal Colón trajo las vacas en el segundo viaje a América Latina. No está muy claro si las dejó en México o en Panamá. No existían vacas en América Latina antes de eso. Interesante. Me gustaría saber qué animales existían. Igual que los caballos. Me perdí esa clase de ciencia. En el biomuseo está explicadizo. Bien explicado. Ah, bueno, otra vez. Sí, sí. Tuve hace como dos años. A veces que se me olvidó. Para que vayan. Para que vayan. Yo llevé a mi chiquita porque tenía como un año. Por eso tengo que llevarlo otra vez. Si quiere hacer un programa desde allá. Víctor hace rato que me tiene. Y eso estaría a mucha hora. Me parece interesantísimo. Pero bueno, me parece interesante esa parte genética. Porque tiene que ver con la alimentación. Quizás tiene que ver con el clima. Hay muchas cosas que... No, igual que por ejemplo las mujeres de ascendencia afro. También son más propensas a tener fibromas y situaciones ginecológicas. Es muy interesante. Pero regresando al tema de la menopausia. Bueno, como te digo, la edad promedio es 51 años. Y esto quiere decir que podemos estar empezando a tener síntomas desde los 40, desde los 35, como dijiste. Y los síntomas, la cartera de síntomas es enorme. O sea, hay 34 reconocidos, pero los ginecólogos están hablando hasta de 100 síntomas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo, en el cuerpo de la mujer, todo el cuerpo tiene receptores de estrógeno. Pero al disminuir el estrógeno en la mujer, al tener menos cantidad, todo el mundo está como que, ¡Ey! ¿Pero por qué no me está dando mi estrógeno? Desde el cerebro hasta las articulaciones, el sistema gastro. Oye, eso es una idea por una película de como tipo ensayarado. Exacto, como que, ¡dame mi estrógeno! Está buenísimo. Una película ensayarada. Exacto, una película. ¿Cómo cambian los niños? ¿Cómo cambian los niños? Sí, sí, sí. De adolescencia, no sé qué. ¿Cómo cambian las mujeres con la película? Pues entonces tienes todos los bichitos adentro y que, ¡Ey! ¡Dame mi estrógeno! ¡Dame mi estrógeno! ¿No me vas a dar estrógeno? Pues te vas a olvidar de todo. Vas a entrar en un cuarto y vas a decir, ¿qué vine a hacer yo aquí? ¿Dónde están mis llaves? Oye, si una vez me trajeron una marca, me regaló estrógeno, un paquete, ¿no? ¿A ti? Sí, sí. A veces hay empresas que lo hacen, pues. Y mi hermana lo vio, mi hermana mayor, lo vio ahí. Directamente lo arrancó. Estaban peleando. Mira. No sé por qué, pero bueno. Aquí me estás explicando por qué. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas más comunes? Mira, obviamente los síntomas más comunes van a ser cambios en el periodo menstrual. O sea, se alargan, se acortan, pasan meses que no te llega el periodo. Que a muchas mujeres le pasa desde mucho antes. Sí, bueno. Yo conozco gente de los 20 que le pasa y que no es sano. No. Porque eso es indicativo que hay. Exacto. O 50 días. O sea, que no tiene ese espacio entre sangrado y sangrado. O sea, se acorta o se alarga. También la cantidad de sangrado puede variar. Puede disminuir o puede incrementar. Pero digamos que el 90% de las mujeres nunca se va a dar cuenta que eso es un síntoma porque han escuchado tantas veces en su vida que es normal, que eso puede pasar, si tienes estrés, si comiste más. Hay tantas historias que te dan. Pero adicional, obviamente, puedes tener lo que llaman los sopocos, ¿no? De momento estás en un lugar y sientes como que el pecho se te pone rojo, sientes un calor. ¿Pero eso también desde la perimenopausia o eso? Sí, eso empieza en la perimenopausia. Es uno de los síntomas que está más cercano hacia la menopausia, pero síntomas previos, cambios de humor. De momento sientes ansiedad, sientes depresión, sientes tristeza, te puede dar ataques de pánico, sientes euforia. O sea, el cerebro, como no está recibiendo ese dote de hormonas que al que estaba acostumbrado, se descontrola. También el brain fog o este pensamiento nublado es uno de los síntomas clásicos de la perimenopausia. De hecho, regresando al tema de la depresión y la ansiedad, uno de los temas que más nos preocupa es el incremento, el índice tan alto. O sea, en la década de los 40, cuando la mujer está entre los 40 y los 50 años, es el índice más alto de posibilidad de suicidio en la mujer. Y obviamente, atando cabos, puede haber una correlación de los síntomas de la perimenopausia, toda esta depresión. ¿Quién no entiende qué te está pasando? Si no entiendes qué te está pasando, te baja el líbido también, la líbido baja, que puede crear problemas en el matrimonio o en la pareja. De hecho, es cuando se reportan más divorcios iniciados por la mujer, es durante la perimenopausia. Entonces, es un periodo muy vulnerable y muy serio en la vida de la mujer. Y no se está educando, no nos están educando acerca de esto. Entonces, el problema es que los médicos, los ginecólogos, que son los que, pues... Deberían instruirnos. Los conocedores de la salud femenina están muy volcados hacia la salud reproductiva, hacia lo que es el embarazo y parto, y no conocen tanto acerca de la menopausia, porque en las escuelas de medicina es un capítulo más que se pasa rapidito, y no hay una educación profunda en los médicos acerca de la menopausia. No, y no te mandan también porque hay médicos especializados en temas hormonales y eso, pero no te mandan, no te dicen... Así como te dicen, tienes que hacerte una mamografía desde los 38 años hoy en día. Hoy en día te mandan desde los 38... Es un gran error, pero bueno. Ah, sí, ¿por qué? Cuéntame. Porque hay muchos falsos positivos, y entonces lo que el cuerpo pudo haber resuelto por su cuenta, el constante cotejo de la posibilidad de un cáncer, pues inicia con mucha premura los tratamientos, y el cuerpo lo pudo haber resuelto. Oh. Sí, esto de hecho lo estoy leyendo ahora en un libro de la doctora Christiane Northrup, que es como una de las gurús de ginecología y obstetricia. Es un tema que tenemos que también revisar y empoderarnos un poquito más. Empoderarnos un poquito más. Pero tú dices que chequearse, nada más como una prevención... O sea, el autocotejo está muy bien, y debemos siempre tener una relación con nuestros senos, ¿no? ¿Cuestro cuerpo? Y nuestro cuerpo en general. Pero se está cambiando la indicación a después de los 50, por lo menos en Estados Unidos, para la mamografía. ¿De verdad? ¿Y qué pasa con todos esos casos de mujeres que han tenido...? A mí me pasó a los 38 porque mi médico había tenido una paciente desde los 37 años con cáncer severo, y como que empezó a descubrir que más de sus pacientes tenían... Y entonces, claro, es como un tema de prevención. Ojo, no es mamografía, es la que es ultrasonido. Pero es prevención. Pero es interesante lo que dices. Y hay tantos temas con esto. Yo perdí a una amiga el año pasado, menos de 40 años. Sí, 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 sí. Y tuvo la enfermedad como 10. Sí. Un poquito después de los 30 años. Claro, también hay otros indicadores, por ejemplo, familiares, etc. Claro, genéticos. Eso es muy importante también. Pero bueno, yo creo que es cuestión de empoderarnos nosotras, igual que con este tema de la menopausia, nosotros también conocer... Oye, el problema y lo que te... Porque no cambia comercial ahorita. Pero que termina tu frase. No, no. Acabas de cuenta. Lo que también tenemos que ver es que, contrario a otras condiciones, no es difícil diagnosticar la menopausia. Primero que la menopausia o la perimenopausia no necesita un diagnóstico porque es un proceso natural en la vida de la mujer. No todas las mujeres van a ser madres, no todas las mujeres van a dar pecho, pero todas las mujeres que tienen ovarios van a pasar por la menopausia. Entonces, es como si te dijeran, ay, bueno, me diagnosticaron la menarquia, que es la primera menstruación. No, nadie te tiene que diagnosticar la menarquia. Es un proceso normal. ¿Te tienen que diagnosticar si no la tienen? Te tienen que apoyar médicamente. Sí, tienen que revisar médicamente qué pasa si no la harían. Que también pasan, que hay niñas que les pasa también. Debbie, no te dejes sugestionar por la mirada de Diego. No es que la mirada de Diego no se haya dado cuenta. Fui yo la que me di cuenta. Tú termina la frase porque Diego te va a estar mirando con cara de crimen sí o sí cuando llega la hora. No, es que yo voy arriba y voy para allá y digo, oh my God. No, no te dejes sugestionar, no te dejes sugestionar, pero porque él hace su trabajo y termina el tuyo. Vamos a la pausa. Este es Radio Ancon, 92.1 FM y Radio Ancon.com con Sonido Humano, con Debbie Cucine aquí en la mañana. Bueno, continuamos aquí en Sonido Humano. Que, by the way, el otro día estaba hablando con alguien y dije que la palabra de estilo humano nació en una conversación de nosotras. Sí, 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 sí. En esas nueve vidas que hemos tenido. Escuché eso. Y el otro día también estaba hablando del programa, porque aparentemente está regresando. Yo la verdad es que le perdí el track por pandemia, obviamente, a lo de integrarte. Que en la cárcel de mujeres, que tú me acompañaste un par de veces, hablar con las mujeres en la cárcel acerca de la creatividad. Exactamente. Las mujeres que están en el programa de integrarte. Mira lo que debe estar pasando en un lugar como en la cárcel de mujeres con estos temas. Exacto, sí. Habría que ir a hablar con ellas. Muy, muy duro, muy duro. Porque no saben lo que está pasando. Y sabemos que es un tema serio, que las mujeres realmente también, en temas de ciclos, y hay muchas mujeres juntas, tienen que juntarse los ciclos y un montón de temas. Oye, creo que hay que hablar con ellas para que tú vayas a darle clase. Te estoy mandando a la cárcel, muero, que no quieras. No, pero si se puede ayudar, claro, si se puede ayudar, yo creo que es una buena gestión. Estoy pensando en eso, o sea, imagínate un grupo de mujeres en una situación vulnerable como estar encerradas en cárcel, algunas con razón, otras inclusive sin razón, como sabemos que ha pasado. Hay historias horribles en la cárcel de mujeres aquí en Panamá, y más no que en el mundo entero, y muchas de ellas son mujeres de más de 40 años. Total. Y que tienen a veces hasta 20 años ya en la cárcel. O sea, que tienen, wow. Y el tema de los cambios de humor durante esta etapa, en esa situación debe ser muy duro. Muy duro. Muy duro. Y además no pueden recurrir a todo el cuidado y la prevención, o sea, no prevención, pero todo el autocuidado que se requiere en esta etapa para minimizar los síntomas. O sea, para que los síntomas no sean tan agresivos. Porque obviamente si tenemos una buena alimentación, si nos ejercitamos, si hacemos ejercicios de musculación, como levantar pesas, vamos perdiendo masa muscular con los años. Sí. Y comer proteína es muy importante. Y entonces, exacto. Entonces, imagínate. Comer, consumir de alguna manera. Consumir proteína, consumir mucha fibra, porque otra de las cosas que hace el estrógeno es que es un antiinflamatorio. El estrógeno nos ayuda a regular la insulina. Entonces, cuando llegamos a esta etapa donde baja tanto el estrógeno. Por eso tantas mujeres dicen que suben de peso y que no pueden bajar de peso. Es por eso. Exactamente. Tiene esos bloqueos en la insulina y en la fibra. Sobre todo en el área abdominal. Hay mucho aumento en el área abdominal. Sacas un poquito de barriga por la acumulación de grasa por los estrógenos. Hablando de eso, el otro día escuché un video súper interesante. No me acuerdo ahorita de quién era, pero era una mujer que le preguntaban. Es este gurú hindú. No me acuerdo cómo se llama el chico. Unos ojos claros que se aparecen por todos lados. Ah, Jay Shetty. Ese. Él está hablando con una mujer y le estaba preguntando por el tema del peso. Que mucha gente quiere siempre bajar el área de la barriga, el área de la barriga. Y ella menciona algo así. Y ella dice, en vez de concentrarnos en qué es lo que nos va a bajar la barriga temporalmente. Exacto. Que sea si te haces abdominales o te haces una liposuction o whatever. Hay que ver qué es lo que está causando en tu cuerpo que tu cuerpo haya necesitado storage. O sea, guardar, digamos, en esos lados lo que tenga que guardar porque el resto de su cuerpo no está funcionando de manera correcta. Exacto. Y creo que hemos visto también el tema inclusive del peso mal. Porque está bien, digo, si te vas a meterte una hamburguesa y una cosa todos los días y no vas a mover el dedo y no vas a hacer ejercicio, claramente algo está pasando. Pero hay mucha gente que hace sus ejercicios, que come súper sano, que hace todo lo que le dicen que tiene que hacer y con todo y eso no logra bajar de peso. Y no estamos hablando por un tema estético, estamos hablando de un tema de salud, porque se sienten mal. Y aparte sí, o sea, tiene un caso obviamente también mental, el hecho de que tú hagas todo lo que tienes que hacer y de repente la ropa no te queda. Pero eso es importante, saber que estás pasando por este proceso y tenerte esa autocompasión. Exacto. Yo, tú sabes, Debbie Kuzniaki, tú sabes que yo todas las mañanas, a las 5 de la mañana estoy en el gimnasio. Todas las mañanas. ¿No tienes un día libre? De 3 a 5, no, sí, de 3 a 5 veces al... O sea, hoy no fui al gimnasio, pero caminé. Pase por tu casa. Has que ser algo. Voy o camino o algo. Y no hay escudo, puede ser, aunque sea 10 minutos. 10 minutos. Yo los días que no tengo tiempo hago videos de 10 minutos y hay montones de videos gratis en YouTube que puedes hacer. O sea, siempre hay algo que puedes hacer. Yo me alimento bastante bien, tomo un montón de suplementos. O sea, mi autocuidado está bien, pero yo he aumentado 15 libras en este proceso. 15 libras, eso es un montón. Si yo no supiese que esto es parte de una transición hormonal y de que mi cuerpo lo que está haciendo es que, o sea, mis hormonas están all over the place, yo estaría desesperada. Yo estaría diciendo, pero es que yo hago todo bien, es que yo esto, es que yo lo otro. O sea, yo entraría en una depresión. ¿Para qué voy a seguir haciendo ejercicio? ¿Para qué voy a...? ¿Y tú crees que hay un tema genético también con, por lo menos, el tema del peso? Porque he conocido gente que no sube de peso, gente que toda la vida ha subido de cada... Sí, obviamente hay... Hay de todo. Sí, hay de todo. Lo que tú dices es eso, ser permisivo con uno mismo. Tenerte autocompasión. Y tenerte compasión desde antes de que empieces a... O sea, con tu ciclo menstrual, tú también tienes que aprender a ser compasiva contigo misma porque no en todos los momentos del ciclo vas a tener la misma energía. Que esto es un tema que tú hablabas antes. Sí, exactamente. El mismo estado de ánimo. La semana después del sangrado menstrual, tú te quieres comer el mundo. Tienes toda la energía. Y estás súper... Tienes mucha energía porque es el momento en que se está seleccionando el folículo que se va... De donde va a salir tu próximo óvulo. En la ovulación, estás de que eres la mami del mundo. Te sientes hermosa, te sientes... Te sientes hermosa, tienes energía. También te puedes sobrecargar de cosas porque estás con esta energía en high. Pero después viene el periodo lúteo, ¿no? Donde ya empieza el famoso PMS. Entonces, no vas a tener la misma energía. Yo le estaba enseñando a mi coach del gimnasio. Le decía, hay mujeres que la semana folicular y la semana de ovulación van a levantarte, van a hacer bench press con 20 libras. Pero después en la etapa lútea lo van a hacer con 15 libras, con 10 libras. Y está bien entender esos procesos. Exactamente. Y ser, como tú dices, permisivo con... El otro día escuché algo que me dejó así como en shock. Una chica que tiene un bebé de dos meses. Chica joven. O sea, acaba de cumplir 30 años. Eso es joven. Y como que tiene cierto peso que no ha bajado todavía. Y quiere bajarlo. Y el doctor, el ginecólogo, le digo, ah... Y ella le dijo, ¿será que puedo poner un poquito de docente? Y el doctor dice, sí, no hay problema. Me muero. Y yo la he mirado y decía... Ay, me muero. O sea, no estoy hablando de los SEMPIC. Sí, por lo que sea. Pero todo internamente, hormonalmente, todo lo que pasa en tu cuerpo, toma hasta dos años que tu cuerpo regrese a lo que era anteriormente. Y cómo vamos a castigarnos de esa manera. Es la falta de amor propio. Es la falta de amor propio. Y estar viendo hacia afuera todo el tiempo de, esta mujer se ve así, pero esta mujer se ve así por miles de razones. Y hoy en día estamos en una era mucho más difícil porque estamos con este aparatito. Sí. Que nos está constantemente mostrando cosas que el 80% no son verdad. O más. Entonces, necesitamos empezar a tener mucho más amor propio. Y ser mucho más... Y autocompasión. Y entender que no todos los cuerpos son iguales. Que cada persona es diferente a la otra por miles de razones. Es que tú sabes que si nosotros pudiésemos ver las gráficas de cambios hormonales que vive nuestro cuerpo en esos momentos. Por ejemplo, la gráfica de posparto. Eso. El posparto es... O sea, las hormonas están all over the place en todos lados. Es un rollercoaster. Es una montaña rusa que es muy similar a la gráfica que tenemos en perimenopausia. ¡Wow! ¡Wow! Muy similar. El otro día yo tengo una... Imagínate las mujeres que tienen hijos a los 40 y pico de años. O sea, eso es una bomba. Eso es una bomba. La naturaleza es muy sabia. Muy, muy sabia. Sí, yo que tuve hijos a los... Yo, 39. Y tú a los 39. Y yo tuve una a los 36. Te puedo decir... Digo, gracias a mis embarazos son buenos embarazos. Sí. No me puedo quejar, pues. Pero yo sí sentí la diferencia. El cansancio. El cansancio en mi... Y eso... Y en este caso era prácticamente pandemia. Y yo cuidé sola a mi bebé, lo cual fue la mejor decisión que pude haber tenido. Porque en verdad era muy permisivo en pandemia tú realmente estar cuidando a tu bebé. Porque no tenías esta actividad tanto afuera. Pero ¡Wow! O sea, no tanto durante ese momento, porque en ese momento estás concentrada en tu bebé y es como que tú pones toda tu energía ahí. Pero después, la recuperación mental después de eso y física como de salir de eso, no se puede comparar con mi hija que la tuve, la otra que la tuve en los 29. O sea, no se puede comparar. Nosotras no estamos conscientes de lo increíble que es el cuerpo de la mujer. Es impresionante. Y la capacidad creativa de la mujer. O sea, todo lo que podemos crear. Podemos crear un ser humano, podemos crear el alimento para ese ser humano. Y todo eso lo hace nuestro cuerpo. Entonces... Y cuando nuestro cuerpo dice, ya, vamos a cerrar la fábrica, vamos a dejar de crear, de crear seres humanos, te da una capacidad también para crear muchas nuevas cosas. O sea, cuando... Después que pasas la menopausia, la gráfica hormonal es totalmente estable. O sea, todas tus hormonas... O sea, después de los 50, 50 y pico, depende de la mujer, es otro mundo. Por eso es que dicen que mujeres de los 50 y pico años se sienten mejor de lo que se ha sentido toda su vida. Sí, o sea, hay una estabilidad en las hormonas que es la misma estabilidad que tiene una preadolescente. ¡Wow! Entonces yo digo, bueno, pues voy a ser como mi hija de 8 años. O sea, hay que llegar ahí bien, que es lo importante, que te quería justamente preguntar. El otro día también vi una publicación que me pareció muy interesante. Ojo, yo tengo muchos años tomando vitaminas, cosas muy simples, o tengo 10 años en las mañanas, en las ayunas, tomándome agua con limón. O sea, que he empezado a hacer desde antes sola. Pero justamente hace como una semana y piquito, porque sentí que realmente me estaba levantando en las mañanas cansada. O sea, que no me podía concentrar y dije, esta multivitamina que yo me estoy tomando ya no es suficiente. O sea, siento que no me está haciendo el efecto que necesito. Y me fui y me compré mi par de suplementos. Sí, debo decir que duermo muchísimo mejor. O sea, que me levanto en la mañana y me siento que realmente descansé. Lo demás todavía va a tomar un poquito más de tiempo. Pero sí estuve leyendo algo que decía que los suplementos, no todos, pero muchos, o quizás las cantidades, son un invento de la industria de la salud. O sea, como que en verdad no es tan necesario como nos dicen. Que me imagino que es porque tiene que estar conectado también a alimentación y a cuidarse. No es que tú vas a party every night y después te va a matar un suplemento y vas a esperar que todo esté bien. El suplemento viene de la necesidad de que no estamos consumiendo a través de los alimentos, y los alimentos no solamente la comida, sino también los alimentos ambientales, no estamos consumiendo los alimentos que necesitamos. Por ejemplo, mucha gente tiene deficiencia en vitamina D. De sol, claro. No tomamos suficiente sol. Estamos sentados todo el día, estamos encerrados todo el día. En luz blanca. En luz blanca. No recibimos suficiente luz solar, entonces necesitamos. La vitamina D nos ayuda a sintetizar el calcio, a integrar el calcio, entonces tenemos que también tomar calcio, tenemos que tomar vitamina D. No comemos suficientes pescados grasos, por lo tanto, y grasas buenas, por lo tanto, nuestra omega 3 está deficiente. Entonces, yo no satanizo los suplementos, yo soy súper fan de los suplementos, de hecho, pero, pero, por ejemplo, yo no tomo vitamina D, yo no me suplemento de vitamina D, porque cuando yo me hago mi estudio, mi batería de sangre, me sale súper bien. Entonces, no necesito vitamina D. Pero, es importante ver, oye, yo me estoy alimentando bien, si no me voy a alimentar bien, ¿cómo puedo suplementar? Claro. Por ejemplo, el tema de la fibra, debemos comer más de 25 gramos de fibra al día para mantener una insulina estable también, para mantenernos con una regularidad gastrointestinal, pero no estamos consumiendo suficiente fibra. O sea, el plato normal latinoamericano es arroz, poroto y carne. Ahí, bueno, la fibra la aporta el poroto, pero es quizás la única fibra que nos comemos en todo el día. Sí, sí. Aparte, hay gente que no puede comer tanto todo el día, o sea, no todo el mundo puede comer esas cantidades de proteína y de fibra. Entonces, claro. Y el tema de la proteína es súper importante. Sí. Yo trato de comer 100 gramos de proteína al día y eso es súper difícil. Muy difícil. Súper difícil. O sea, no son dos huevitos por la mañana. Son dos huevos con media taza de cotechis con quizás después a media mañana te comes un yogur. O sea, es mucha conciencia de lo que te estás comiendo y tomar la decisión de escoger los alimentos que mejor te vienen en este momento de tu vida. Y esto nos lleva de regreso a la conversación que teníamos antes de que las generaciones mayores no tenían tanta información de esto. Siempre pasa lo mismo. Obviamente vamos aprendiendo y van a haber cosas que quizás estamos haciendo hoy en día que en 20 años más llegué a esta gente, ¿qué le pasó? ¿Cómo hacían eso? ¿O le faltaba tal cosa? Pero definitivamente, ¿sabes? No estábamos consumiendo lo necesario. No estábamos realmente prestando atención porque esto es una manera de prevención para evitar luego la típica bandeja de abuelito de medicinas. Sí. O sea, para no llegar. Yo decía, es que chuzo, yo no quiero esta bandeja de medicinas. No, no tengo bandeja de medicinas. No, la bandeja de vitaminas para evitar. Llegar a los 70 años y tiene que estar tomando calcio, está tomando benzina para la presión, medicina para... Porque eso es lo que está pasando. Exacto. Y el problema es que, o sea, de momento tenemos colesterol alto, nos mandan una estatina. Obviamente el colesterol durante la perimenopausia puede subir porque el estrógeno regula también el colesterol. O sea, el estrógeno hace de todo. Y en esa regulación del colesterol, cuando disminuye, pues nos sube el colesterol, nos mandan estatinas. ¿Pero qué pasa con las estatinas? Las estatinas te pueden provocar diabetes. Entonces, entonces, es como que el remedio con el problema. Esto es la prevención, prevención, prevención. Así como te decían, ponte bloqueador solar y te decían, ponte cremas en la piel a los 25 años para evitar. O sea, que tú hubieras estar bien hidratada cuando llegas a los... es lo mismo. Sí. Y también hablar con nuestro ginecólogo, nuestro proveedor de salud, acerca de las alternativas que hay de terapia hormonal. Porque sí podemos consumir, podemos suplementar con estrógenos, con progesterona, con testosterona. Hay hormonas bioidénticas que nos pueden ayudar. Hay nuevos estudios acerca de lo que es la terapia hormonal. No todas las mujeres van a optar por ella. Yo por ahora no estoy optando por terapia hormonal, de reemplazo hormonal. Se supone que se inicie durante la perimenopausia. No tienes que esperar hasta la menopausia para iniciar en terapia de reemplazo hormonal. Pero yo he mantenido buenos hábitos y siento, por ahora no siento que lo necesite. Pero si en algún momento lo necesito, lo voy a tener en la conversación con mi médico para hacerlo. Y hay muchas, muchas alternativas. Ese es otro problema. La terapia hormonal nos puede ayudar con un montón de síntomas que tienen como raíz la bajada de los estrógenos. Y evitamos consumir tanto medicamento. Porque te sube el colesterol por la bajada de los estrógenos, te tomas una estatina. Pero la estatina te da diabetes. Entonces te tomas la medicina para la diabetes. Entonces, cuando todo se pudo haber resuelto con terapia hormonal. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que hay un tema que sabemos que existe de todo el mundo este, de las medicinas. El negocio de la medicina, el negocio de la salud y el negocio del wellness. Que otra vez, todo es como el balance en la vida. O sea, obviamente sí hay gente que está haciendo mucho dinero de wellness. Y sí hay gente que te vende, así como dicen, humo. Pero, digo, de que se necesita, se necesita solamente que tú tienes que ver también cómo haces tu aporte. Por ejemplo, comiendo bien. Exacto. Haciendo ejercicio. Haciendo ejercicio, durmiendo. O sea, hidratándote. O sea, tienes que hacer eso. No puedes vivir una vida. Yo también hace como un año dejé el alcohol. Me levanté una mañana. Nadie me dijo. O sea, como que no es que yo era alcohólica. Pero me levanté una mañana y dije, ay no, ya no quiero tomar más alcohol. O sea, como que, no te voy a decir que nosotros por temas también de ser religiosos me toca tomar un poquito de vino. O sea, pero no, me siento y me tomo un cóctel con... ¿No? Y no me hace falta. Y es, de cara a tus 40, es una de las mejores decisiones que has podido tomar. O sea, el alcohol, acuérdense que lo... O sea, no estamos diciendo la gente que no toma alcohol. Sino que todo lo que tenga conciencia de lo que está metido en su cuerpo. Sí, bueno, está en la conciencia de lo que estamos haciendo. Yo ahora estoy tomándome una o dos copas a la semana. Trato de mantenerlo en esa cantidad. Está bien, es balance. Exacto. Pero te das cuenta, cuando me tomo una copa esa noche es porque el otro día no me voy a levantar a las 4 de la mañana, ni a las 5 de la mañana. Porque duermo malísimo. O sea, el alcohol, ya después de los 40, el hígado está tramitando tantas cosas que el alcohol tiene que venir, o sea, lo tiene que transitar lo más pronto posible porque es veneno. Entonces, el hígado dice, espérate, vamos a poner las hormonas, todo el mundo, el weight. En pausa. Porque tengo que sacar esto. Película para Disney. A lo otro día vi una señora que habló, pero no habló de eso, habló de motherhood. No habló de... Pero en verdad, en verdad, yo siento que esa señora es una súper buena película. Suena que por lo general los niños son las que ven las cómicas, por eso no hacen de niños. Pero bueno, no sé. Sí, pero tú sabes que hay un canal de retomo que se llama Casi Creativo. Ajá, no lo he visto. Que tiene muchos, muchos sketches así del cuerpo humano de lo que pasa. Qué interesante. Está súper bueno. Qué interesante. Yo la vez pasada así con mi hija que tiene 10, acaba de cumplir 10 años, pero bueno, hay niñas que se desarrollan a los 9. Ella todavía siento que le falta, o sea, se nota, o sea, se ve muy niña. Pero vi una película, sí, película con personajes reales de una niña que estaba entrando en su tema y cómo se veía. Pero entonces ella me preguntó sobre el tema y busqué en YouTube. No es tan fácil, porque hay unos que no están hechos para hablar para niños. Pero encontré una que explicaba de una manera súper linda sin ser infantil. Porque tampoco quería como que tipo la cigüeña, ¿no? O sea, tampoco así, sino que sea real. O sea, que el cuento de la cigüeña que trae los niños, no. O sea, no era sobre esa parte, pero lo que quiero decir es que no fuese algo que no fuese real. Pero que a la misma vez tuviera el lenguaje para una niña de 9 años en ese momento. Porque ella tiene que empezar a entender qué es lo que le va a pasar a su cuerpo. Aunque le falten dos años, no importa. Pero van a haber niñas que este año, el próximo año, ya lo empiece a tener. Y cómo ella no va a tener idea de lo que está pasando. Sí. Yo tengo 3 niñas, 10, bueno, 12, 10 y 8. Y mis hijas siempre hemos hablado con las estaciones del planeta, ¿no? O sea, le digo, no, mamá está en invierno. Cuando estoy con sangrado menstrual, estoy en invierno. ¡Qué interesante! Entonces, obviamente, es todo más frío, más pausado, más oscuro. Luego va a venir la primavera. Entonces, mamá va a estar con mucho ánimo, va a estar floreciendo. Después va a venir el verano. Va a estar el sol a todo lo que da. Y luego, el otoño. Yo les digo, mamá está en otoño. Mamá, se le están cayendo las hojitas. ¡Oy, qué interesante! Sí. Bueno, porque tu hija mayor está cerca. Sí, 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 sí. Any day now. Y esa es una de las bellezas de la energía femenina. La incertidumbre. La incertidumbre. Nosotros, tú no supiste en qué momento ibas a hacer labor de parto. Tú no sabes en qué momento se van a desarrollar tus hijas. Yo no sé en qué momento se van a desarrollar. Yo no sé en qué momento voy a dejar de sangrar forever and ever. Y es reconocer esa incertidumbre que muchas veces se nos hace muy difícil. Queremos controlarlo todo y queremos saber todo y que todo esté, ¿no? Alineado exactamente en el momento en que estamos. Alineado y eso es muy masculino. El sol siempre sale por el este y se pone por el oeste. Pero la luna sale todos los días y todos los días es distinta. Es diferente. Qué hermoso. Todos los días. Qué hermoso. Qué lindo. Y así somos nosotras. Y tenemos que aprender a abrazar nuestra naturaleza femenina que es incierta y que es cambiante. Mira, este tema va para mucho más, pero se nos va, se nos va el tiempo. Y quiero que por favor le digas a la gente dónde pueden encontrarse, que estás sacando cursos y estás sacando, siempre tienes información súper valiosa, a dónde pueden encontrarte y conectar contigo. En Instagram me pueden encontrar como Jess Pasos, pasos con Z, P-A-Z-O-S, J-E-S-S, P-A-Z-O-S es mi handle en Instagram. Mi website es jesspasos.com y ahora tengo un programa para mujeres de más de 40 años que se llama Renace, que es precisamente ver este momento, este momento de la perimenopausia como una oportunidad para renacer. En algunas culturas se le conoce a la menopausia como la segunda primavera. Qué belleza. Y es como, porque ya, o sea, yo, cuando estamos en los 40 estamos como que ok, ya tenemos nuestros hijos, ya tenemos nuestra carrera, ya tenemos nuestro marido. Es común de novedades. Y podemos entrar en un aburrimiento. Entonces se nos abre una puerta a ver, oye, ¿qué más puedo hacer de cara a mí? Quizás ahora es mi momento. Este es mi momento. Y yo me siento así, este es mi momento. Y es una ventana creativa que se abre, que puede ser muy hermosa. Y entonces lo que vamos a explorar en este programa es precisamente eso. Qué belleza. Mil gracias. A ti. Mil gracias. Creo que tenemos que regresar a otra conversación porque esto va para muchísimo más. Y te agradezco un montón por el trabajo que haces porque es muy importante. Gracias. Gracias. Nos vemos entonces la próxima semana.